Pepe Pozas delante a Marcelinho Huertas. Vaya anticipación de Marcelinho Huertas robando la pelota, el balón de Marcelinho, que bien Marcelinho, la lió. Vaya canastón de Fran Guerra, como le entendió Marcelinho Huertas. ...sino que no aparece siquiera, entonces ahí Marcelinho tiene muy fácil y luego aquí, pues le dio muy bien Marcelinho sabiendo que... Butterfield, balón por fuera, el pase extra, vuela el triple, acaba dentro, que bien ha movido la pelota como siempre. Marcelinho Huertas para Sergio Rodríguez. ¡Oh! Pues el 2 más 1 en esa acción, metió la mano Pepe Pozas. Virutis, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Ahí por ejemplo vemos como... 8 puntos, 4 asistencia de Marcelinho. 3-0 de la opción. El jugador más valorado hasta el momento, Yoray. Balón de Marcelinho, Sassu Salín de 3. Madre mía. Espectáculo puro de Sassu Salín. A pesar de esas cuatro derrotas consecutivas que tiene un jugador importante como él. Y la respuesta de Butterfield, de triple a triple y tiro porque me toca. ¡Sí! 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 ¡Sí!